Y tras la fatal muerte de la pequeña Emilia Benavides, la provincia de Loja se ha movilizado a enseñar de solidaridad con la familia de la menor. Además, se ofreció una misa en memoria de la infante. Con una misa en la escuela donde habría estado estudiando más de cinco años, Emilia Benavides, padres, maestros, compañeros y ciudadanía se hicieron presente como muestra de solidaridad a tan lamentable hecho. ¿Quién iba a creer que en este mismo escenario íbamos a levantar una capilla ardiente de su honor? Las principales calles de la ciudad de Loja fueron el escenario para rendirle un homenaje a esta menor que perdió su vida de una manera que nadie lo esperaba. Entre todos hemos sentido en el alma este asunto de un crimen tan fuerte, tan inhumano, pero que al mismo tiempo nos hace reflexionar en el sentido de la protección de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Cabe mencionar que el velorio de Emilia todavía no puede darse porque su cuerpo lo están estudiando para determinar la causa de su muerte. Defendemos la vida, es una marcha pacífica, es una marcha que nace y sale del corazón ante una realidad dura que hemos vivido y estamos viviendo. En Loja informó Marcela Constante Brito.